Resulta que el capítulo número 1 y 2 de Resident Evil, la serie, inicia en el año 2036 en la ciudad de Londres. En eso también conocemos a Jade Wesker, quien lleva 6 meses investigando el comportamiento de los zombies, o mejor conocidos como ceros. Y durante todo ese tiempo le ha tocado comunicarse con su familia por medio de videollamadas. Minutos más tarde la vemos con un conejo, al cual le hace una pequeña herida y luego lo suelta para ver como su sangre atrae a los zombies. Quienes ahora tienen un olfato súper desarrollado, pero con el tiempo también terminaron perdiendo la vista. Y Jade, al ver que no lograron agarrar al conejo, decide marcharse con tan mala suerte que se corta el brazo, provocando que los zombies comiencen a perseguirla y tenga que defenderse a punta de patadazos. E incluso activa una trampa que los termina quemando de una forma bastante brutal. Sin embargo el peligro todavía no se termina, ya que aparece un excavatumbas. El cual termina lanzándola contra un coche. Y antes de que pueda absorberla, aparecen unos carroñeros para salvarla. Segundos después cuando los carroñeros deciden revisar a Jade para saber si se encuentra bien, descubren que Umbrella la está buscando. Luego de esto la serie nos lleva al pasado exactamente al año 2022. Y aquí vemos a una Jake más joven y junto con ella su hermana Billie Wesker, quien es vegetariana y animalista. Y también está su padre Albert Wesker, quien trabaja como científico para Umbrella. Y su último estudio trata sobre una píldora de la felicidad llamada Joyke. La cual contiene en su interior el virus T. Lastimosamente en Tijuana, México ocurrió un incidente con Joyke. Y ahora Umbrella tendrá que intentar guardar este secreto. Minutos más tarde vemos como la familia Wesker llega a un nuevo vecindario. Donde los recibe una tipa bastante misteriosa llamada Carol. Quien les muestra su nuevo hogar. Y hasta ahí todo iba bien, pero rápidamente Wesker ve que sus hijas no están muy contentas. Y el problema más grande es con Billie, quien es bastante reservada. Mientras que Jake es bastante sociable. E incluso se hace amiga de un tipo llamado Simón. El cual es un super hacker o algo así. En fin, horas más tarde las chicas se despiertan para su primer día de clases. Y antes de marcharse, Albert Wesker le saca unas muestras de sangre. Y luego por alguna extraña razón termina inyectándosela. De vuelta al presente, Jake despierta en el campamento de los carroñeros. Y conoce a su líder llamado Jake. El cual le dice que la trajeron en helicóptero porque las calles están repletas de zombies. Y Jake al ver esto le pregunta si hay otra forma de poder escapar. A lo cual Jake le dice que eso es imposible. Y de paso le revela que Umbrella viene en camino para llevársela. Ya que le darán una buena recompensa si se las entregan. Es así que al poco tiempo llegan los soldados de Umbrella. Y junto con ellos un tipo llamado Buster. Quienes sin pensarlo dos veces. Buster terminan eliminando a todos los carroñeros. Para así no pagar la recompensa. Y de paso llevarse a Jay gratis. Y esta chica al ver que los de Umbrella no tienen buenas intenciones. Decide saltar por la azotea para intentar escapar. Desafortunadamente lo único que consigue con esto es que los zombies comiencen a perseguirla. Y tenga que esconderse para sobrevivir. Buster le propone salvarla con la condición de que acepte irse con ellos. Y cuando Jake estaba a punto de aceptar su propuesta. Aparece una camioneta para salvarla. Y esta chica comienza a abrirse paso a punta de madrazos. Hasta que finalmente logra subir y escapan del lugar. Y cuando ya estaban lejos el carroñero se baja para confrontarla. Lo cual no dura mucho tiempo. Ya que aparecen los zombies para destrozarlo. Y Jake no ve más remedio que escapar en la camioneta. De vuelta al pasado vemos a Jake y a Billy llegando a su nueva escuela. Y de inmediato la menor comienza a ser molestada por la bravucona del colegio. E incluso se van a los golpes. Y como venganza Jake decide usar el traje de mascota para golpear a la bravucona. Desafortunadamente lo único que provoca con todo esto es que culpen ahora a Billy. Y esta chica es llevada a rectoría. Donde el padre de la bravucona la amenaza con que ahora él la meterá en la prisión. Y antes de seguir amenazándola. Llega Albert Wesker para decirle que escuchó todo lo que dijo sobre su hija. Y le dejan claro a este tipo que si vuelve a hacerlo. Él mismo se encargará de que Umbrella lo vete de por vida. Y jamás vuelva a ser contratado en ningún otro lugar. Y el padre de la bravucona al escuchar esto pide disculpas. E incluso la bravucona hace lo mismo con Billy. Y es así que se termina este problema. Y horas más tarde vemos a Billy en las instalaciones de Umbrella. Donde al ver unos pequeños conejitos piensa que están experimentando con ellos. Y cuando regresa a su casa comienza a buscar por internet algunas fuentes que lo afirmen. Y Billy también le dice a su hermana Jake que tiene que ayudarle a rescatar a esos animalitos. Inesperadamente termina aceptando y de paso roba la tarjeta de su padre. Y horas más tarde usa la voz de Albert Wesker para abrir las instalaciones. Y ya dentro del laboratorio usa la tarjeta para liberar a un lindo perrito. Bueno ni tan lindo ya que se convirtió en un Cerberus y comienza a perseguirlas. Por suerte logran esconderse. Y cuando intentaban salir por accidente terminan activando a Joik. Y el Cerberus logra encontrarlas y deciden encerrarlo. Mientras corre lo más rápido posible hasta las puertas. Las cuales para su mala suerte están selladas. Y Billy intenta usar la voz de su padre para activarlas. Y es ahí cuando el Cerberus termina sorprendiéndola. Y de paso termina mordiéndola en el hombro. Por suerte Jake logra eliminar al Cerberus a punta de cilindrazos. Lastimosamente su hermana aparentemente ya está muerta. De regreso al presente vemos a Jake llegando a la ciudad de Dover. Para buscar a un tipo llamado Barry. Quien seguramente sabe alguna forma para salir de Inglaterra. Y en un instante llega hasta su casa y le pregunta a su esposa por su paradero. Y ella le dice que salió de viaje y no sabe cuando regresa. Y al toque un fuerte golpe termina interrumpiéndolas. Y Jake decide ir a revisar. Y encuentra a Barry zombificado. Y ahora nuestra protagonista no sabe qué hacer. Y le pregunta a la vieja loca si sabe de alguien que pueda sacarla de este lugar. Y la anciana le dice que la única manera sería hablando con Chester. Y para saber su ubicación tendría que agarrar la billetera de Barry. Y Jake al saber esto decide armarse para intentar robársela. Y cuando finalmente lo consigue Barry zombificado también logra liberarse. Afortunadamente Jake logra salvarla. Y esta tipa loca en vez de agradecerle. Le pide con mucha rabia que se largue de su casa. Ya que acaba de asesinar a su esposo. La única buena noticia es que horas más tarde. Jake logra encontrarse con este tipo llamado Chester. Y le ofrece su anillo para que la saque de la ciudad. Desafortunadamente este viejo decide rechazar su trueque. Y Jake no ve más remedio que robarle el boleto a un borracho. Y es así que luego la vemos a punto de escapar. Y cuando estaba por lograrlo aparece Umbrella para detenerla. Y es que unas horas antes la vieja loca la delató con su ubicación. Cool. Regresamos al pasado. Y vemos que Billy vuelve a revivir. Y cuando Jake estaba curándola aparece su padre. Quien de inmediato ve la mordida de su hija. Y también como ella ha comenzado a presentar los síntomas. Les ordena bastante furioso que se regresen a la casa de inmediato. Antes de que aparezcan las autoridades de Umbrella. Y es así que las hermanitas se marchan bastante asustadas. Y Albert Wesker decide quedarse para echarse la culpa. Y de paso también elimina las grabaciones. Y se unta la sangre de un Cerberus. Para luego mentirle a Evelyn. La cual es la encargada de la píldora de la felicidad. O mejor conocida como Joy. Albert le dice que alguien intentó hackear el sistema. Y hasta liberaron al Cerberus. Evelyn decide creerle. Y antes de marcharse le manda saludos a sus hijas queridas. Y mientras esto pasaba. Billy comienza a sentir los efectos del virus T. E incluso una rata que fue inyectada con su sangre. Siente lo mismo. Acabando así los dos primeros capítulos. Y muy pronto vendré con el 3 y el 4. El cual va a estar demasiado brutal. Entonces sabemos lo que pasa en el label de la warner. ¿Cierto? Vamos a resolver. Especialmente.